¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡A mi bongo ressonar! A mí me dicen el bravo porque vacilo yo en son Y hay muchos que lo celebran, que lo bailan como yo ¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡A mi bongo ressonar! Me gusta bailar la rumba porque es un baile moral Depende del movimiento que se le ponga al bailar ¡Oye ya! 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 ¡A mi bongo ressonar! Me gusta cantar guaracha, también canto guaguaco Pero si siento una rumba, no hay quien cante como yo ¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡A mi bongo ressonar! ¡Oye ya! 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 ¡ ¡Gracias! Oye ya, oye ya, oye ya, a mi bongo resona, baila, 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 doble, a mi bongo resona, bele, bele, oh, bele, oh, en la rumba mando. A mi bongo resona, baila, baila, mis sabrosos guau guau, a mi bongo resona, oye, escucha mi bongo, a mi bongo resona. ¡Suscríbete!